¿Qué estamos observando en este lugar? Estamos observando, estamos en territorio argentino, cruzando este río, estamos en territorio boliviano, estamos viendo la situación de esta quebrada, estamos viendo cómo se lava la gente en aguas totalmente infestadas, y bueno, que esto es uno de los focos del cólera y además de focos de enfermedades que tiene todo, en esta zona, en esta región. Es necesario el sañamiento no solo de las aguas, sino tener, digamos, agua potable y fundamentalmente cloacas, ¿no? Porque si los seres humanos tienen que chapolear en el barrio con el virión colérico, es muy difícil contenerlo de este otro lado, seguramente. Es decir, que vence cualquier esfuerzo que pueda hacer nuestro país. Seguramente. ¿Cómo pasa la gente? Seguramente. Este hombre pasa de Argentina, Bolivia, libremente, por la quebrada. ¡Granchos! Bueno, acá se encontraba, donde estamos acá con el gobernador, dos personas con cóleras ayer tiradas. Bueno, este es un foco. Intentaron cruzar, cruzaron y bueno, cayeron, ya enfermos venían a atenderse, por supuesto. Gobernador, usted como responsable del Estado Provincial, ¿mantiene contactos con los vecinos bolivianos respecto a esta situación? Mire, los funcionarios de salud pública están colaborando. Nosotros mandamos gente a colaborar tanto de la Nación como de la Provincia para hacer rastrillaje caso por caso, para detectar los casos y atenderlos. Ahora, las relaciones con el vecino país son relaciones a cargo de la Nación, de manera que precisamente ahora que va a haber un contacto institucional del señor Ministro de Acción Social nuestro con la salud pública de Bolivia, bueno, está la Nación presente. ¿Es muy difícil poder parar el cólera en la provincia de Salta si sigue subsistiendo esta situación? Mire, es posible pararlo como lo paramos el año pasado, pero lo que no es posible es evitar la continuidad por la presión de la contaminación. Esta es la realidad. Nosotros tenemos que lograr asegurar el saneamiento ambiental, el tratamiento de excreta, el agua potable a nuestra población. Pero si hay una presión permanente de contaminación, se van a seguir produciendo casos. Esto requiere una acción conjunta de ambas naciones para poder superar el problema. Usted ha visto en esta quebrada, como la gente se está bañando en una quebrada donde se embocan cloacas. Hay tres quebradas. Las tres quebradas, las otras dos es peor porque uno trae las aguas hervidas de Yacuiba, son 16.000 personas, de Pocito, son 2.000 personas más y esto evidentemente es un foco permanente. Gracias por ver el video.